Estoy buscando el sentido Es porque esa forma te enredo Estoy saliendo de pedo Pobarito desconocido Estoy deshaciendo el nudo Sé que llevo tiempo enredado Todo empezó de mentira Fui cari gran en encadenado Generación perdida Con conexión pero sin vida Vagan sin expectativa Sin incentivo Sin perspectiva Yo tengo el corazón Configurado en modo avión Pon si que es una reclamación Pero el Kavisa nunca traidor En guerra me estaltaba Pablo Cuando nos regaló el Guernica Tú sabrán que calidad de paz emocional Estás malviviendo pipa Para mí no eres de calle Si no sabes trata a una chica Para mí eres un miserable Caerá sobre ti la filosofía Porque vendrá un nuevo día Estate seguro Vendrán nuevos días En que apóstoles sean negros Y Jesucristo sea piba No sé si te querré Para toda la vida Pero tú miras a vidas Desde la vitilla Amaneces bonita Como tú amabondita Yo no tengo Gucci Pero sé razonar Yo no pistolo es Pero sé conversar Estoy bebiendo chip Y no bebiendo champán Quise ser selectivo Y me volví radical Yo no tengo Gucci Pero sé razonar Yo no pistolo es Pero sé conversar Estoy bebiendo chip Y no bebiendo champán Quise ser selectivo Y me volví radical Si andas en un día de esos Que hasta el arco iris Es tanto no sepia Estás en la parra No sientes euforia Bajas con tu pana Síguese la inopia Sé bien que conoces esa sensa Te buscas respuestas Pero encontrar una tapia Estoy enredando en el barrio Tú tomando algo Yo tramando algo Soy un galgo Delgado y largo Por un lado estoy maltratado Y quizá por otro sobrevalorado Me dicen que cómo has cambiado Metes a autotune Escuchar reggaetón Quieren al Andreu Que se hace un platón Y al terminar hablaba de Platón Tengo un piso Que pagar Perdona si no es mi preocupación Vivir en constante Y a la vez bonita Esa etapa de contradicción ¿Quieres subir puesto en esto cabrón? Si hace unos meses pasaba de todo Que pasen más meses Pregúntamelo Igual para entonces te digo que no Por ahora cansado de hacer el vacilón Viendo que hay peña Que se lo lleva Con menos talento que yo Yo no tengo Gucci pero sé razonar Yo no pistolo es pero sé conversar Estoy bebiendo chip y no bebiendo champán Quise ser selectivo y me volví radical 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 Viendo el vacilón